Vamos a resolverlo de manera equilibrada. Pueden hacer las dos consultas. Las dos también. Porque aunque se trate de elegir a la reina de la feria de Aguascaliente, pues es una tradición, pues que lo hagan y al mismo tiempo que hagan la otra consulta, la del agua. Eso sería lo mejor. Para no ir en contra de las tradiciones. Si el Instituto Electoral en Aguascalientes puede hacerlo, pues que la gente participe. Hay gente que les gusta eso, es su disfrute. Es un derecho. Es una feria muy importante. Pues pueden hacerlo. Pero también lo otro. Que hagan esa otra consulta, eso que estás planteando. Es muy importante el que se revisen esos contratos de servicio de agua. Porque se abusa. Es la política privatizadora. Lo que hablábamos. Agua, drenaje, recolección de basura, reclusorios. Y bueno, salud, educación, todo.